La primavera Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó Si las mariposas vuelan muy felices y las nubes ya no son tan grises Los conejitos brincan de emoción y los arbolitos verdes ahora son Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó Me encanta la primavera, todo es tan bonito Como las flores así bailo yo, dando vueltas con esta canción Como el sol muy contento yo estoy, muevo las manitas como un rayo de sol Como los conejitos vamos a saltar de un lado para el otro, vamos a brincar Como las mariposas vamos a volar, moviendo las alitas ya sin parar Y los pajaritos cantan muy bonito, muy felices, mueven su piquito Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó Es porque la primavera, la primavera, la primavera ya llegó Yo soy tu amiga, ¡aglaré!